Cuidadito lo que hacéis en el baño No, 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 no Y anoche conocí a Perico y me pareció simpático Le daba su confianza, le daba seguridad Con él me sentía desidido y hablábamos sin parar Llegaba el fin de semana y Perico no faltaba Yo pensé que tío más engoyado que lo mismo me contaba Con Perico a mí se hace es fácil esa madre seductor Perico es como la cenicienta en aquel cuento de hadas Aparece por la noche y se va de madrugada ¡Ey! ¡Ey! Yo me voy de la casa y todo morado Me acostó de zarpar en la cama Me acuerzo de Perico cuando no puedo dormir La próxima vez que lloraré A mí me pilla de partillo No hay que decirme para mi Kelly Yo me abierto un calentillo Hasta que un día él se alejó de mí No me quedaba Y me lo pasaré Joder, qué interesado resultó ser este tipo Si no tienes mi bien Olvídate de Perico ¡Judeo! No te hagas líos con tu cabeza en los hombros Yo primero cumplo y después me pongo ¡Pongo! ¡Me pongo! A tope sin drogas Hazte un tiro Hazte un tiro Hazte un tiro Pégate un tiro Que te pegas un tiro Que te pegas un tiro Esos son dios ¡Joder, dios! ¡Gracias!